¿Está ahí una persona herida en los tortillos? Dos fallecidos, dos fallecidos. Un motorizado, un motorizado, un motorizado, un motorizado que estaban recogiendo los escombros y un guardia nacional que estaba también recogiendo los escombros le dispararon en un edificio, un francotirador, ambos muertos, un solo disparo. Un solo disparo, es un francotirador, es el mismo escenario del año 2002. No, de la gente que trabaja... Mira, tú los has visto en Venezuela de televisión, si lo ha pasado, porque se están pasando lo que ocurre aquí en Venezuela. Los motorizados se paran en las barricadas a limpiarlas. Ellos lo que hicieron fue eso, pararse un grupo de motorizados que no podían pasar por un sitio a recoger la basura, a recoger la basura y les dispararon. Claro, RCN probablemente está de acuerdo con eso, nosotros no. Nosotros somos un país libre, soberano y queremos paz, no queremos la guerra. Queremos paz, queremos... Bueno, estas son mías. Tú asumas las tuyas, yo asumas las mías.